Estimadas y estimados colegas, voy a ser muy breve, no solamente por la hora, sino porque yo vine acá a aprender, no puedo enseñar nada con relación a la experiencia que ustedes tienen y que han ido acumulando. De modo que he tomado algunas notas como para hacer un breve resumen y pasar a continuación a la firma de los convenios, que es el motivo que nos ha convocado. Efectivamente, nuestro tribunal ha quedado conformado por cuatro varones. Cuando conversamos en los acuerdos, nos ponemos de acuerdo en cuán necesaria es la percepción de la mujer y ojalá esto pueda ser remediado en el corto plazo. Somos cuatro varones, pero queremos honrar la memoria y el legado de quienes nos precedieron y quienes generaron la Oficina de la Mujer y la Oficina de la Violencia Doméstica han sido destacadas aquí, nombradas por varios de ustedes y por mi colega Juan Carlos Maqueda. Vaya nuestro reconocimiento y profundo homenaje a Carmen Argibay y a Elena Jaiton de Nolasco. La mejor forma de honrar su memoria es continuar con su tarea, ahora enriquecida por la experiencia y el intercambio de experiencias con todos ustedes en un país federal. La Corte no tiene ministras, no tiene integrantes mujeres, pero tenemos a la Oficina de la Mujer y a la Oficina de Violencia Doméstica que son el cerebro y el corazón de estos temas y nosotros nos apoyamos muy fuertemente en estas oficinas porque tienen no solamente la expertis sino también tienen el valor del intercambio de las experiencias que han ido recogiendo en el intercambio con todos ustedes. Esta, como bien se ha dicho aquí, es una tarea que demanda mucho tiempo, que va a demandar mucho tiempo más, es una tarea continua, como bien se ha dicho, que requiere la interacción con los otros poderes del Estado, pero yo me permito destacar que la acción que se desarrolla en este tema en el Poder Judicial tiene el valor agregado de la permanencia, de la permanencia de las estructuras, de la permanencia de los criterios y la permanencia de no solamente de los criterios de actuación sino de los criterios jurisdiccionales en los que tenemos que ir avanzando. Entonces creo que es muy importante fortalecer siempre la institucionalidad con relación a los derechos de la mujer, a la protección de los vulnerables, a la protección frente a la violencia de género en el ámbito mismo del Poder Judicial. En un país federal, como he tomado nota aquí, las experiencias son distintas, si bien la problemática es común, los niveles de avance son diferentes, han sido reconocidos acá y esto es propio de todo país federal, que además tiene sociologías diferentes, historias diferentes, problemáticas en algunos casos distintivas. Pero creo que todos sabemos que de la sensibilización debemos pasar a la capacitación y estamos trabajando en ello para que las respuestas no sean meramente intuitivas sino que tengan un fundamento científico. Yo rescato acá, se han dicho varias, se ha hablado aquí, se ha descrito aquí la experiencia de interacciones con universidades, rescato especialmente la diplomatura en género y justicia que ha sido generada y creada con la participación de la Oficina de la Mujer y de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina y que ha sido desarrollada en su primera cohorte. Pero necesitamos la sensibilización, la capacitación para la acción. En la acción vemos que también el crecimiento, el desarrollo es de parejo. Tal vez haya un avance, o lo hay, y en algunas jurisdicciones ha sido puesto claramente de manifiesto en el aspecto institucional, en lo cuanticualitativo, en la cantidad, en la proporción de mujeres con relación a varones, en la conformación del poder judicial. Aunque en las máximas jerarquías sabemos que todavía, en términos generales, prevalecen los varones. Pero hay otros aspectos, el aspecto de la conducta al interior del poder judicial en el que hay que seguir mejorando y mucho. Esto tiene que ver con los principios de actuación, con las buenas prácticas al interior de cada una de nuestras organizaciones. Y me parece que en eso todavía es mucho lo que hay que progresar. Y ni que hablar en el aspecto jurisdiccional y el análisis para la decisión judicial sobre la base o teniendo en cuenta la perspectiva de género. En este país federal, donde los progresos en la materia son un tanto desparejos, es muy importante nivelar hacia arriba. Y lo que estamos haciendo aquí me parece que es nivelar hacia arriba. Es intercambiar experiencias, es firmar convenios, es seguir trabajando. Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y como ustedes ven, con el apoyo unánime de todos los ministros, pese a no contar con mujeres en nuestra integración, nosotros nos comprometemos profundamente con esta causa. A través de nuestras oficinas especializadas y estamos a total disposición para seguir trabajando en procura de una igualdad real, de una igualdad real de todos. Estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes. Sabemos que vamos a seguir trabajando mancomunadamente. Y bueno, lo que queda ahora es tal vez lo más importante desde el punto de vista de la proyección a futuro, que es la firma de los convenios, para lo cual quedamos a entera disposición y es lo que va a venir a continuación. Muchísimas gracias. Aplausos